Hola pues mi gente bonita, aquí estamos en el ensayo con el amigo Raúl Salinas y Sonteño Lato Directamente de la siena y garachaba compadre Avanzamos con este bonito timba, se llama la media arepa y dice más o menos así compadre Sáltalo y dice ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!